Son tres mil libros que van a incrementar nuestras tres bibliotecas en el RIMAC, en Villa El Salvador y aquí en San Juan de Lurigancho. ¿A cuántos niños vamos a llegar? Y niñas y adolescentes a doscientos mil. Aula abierta todas las tardes en Huáscar, en Huiracocha y en Capagliupán. Es decir, en Villa El Salvador, en San Juan de Lurigancho y en el RIMAC para doscientos mil niños desde mayo. Estamos recibiendo esta donación en este Centro Cultural CREA de San Juan de Lurigancho, en el Parque Huiracocha, que es parte de la inversión en centros culturales que estamos haciendo en todos los parques. Gracias por esta obra porque sé que los espacios se abren como talleres de lectura, talleres de razonamiento matemático. En un momento, la alcaldesa, en la que conoce los resultados de la evaluación censal de Lima Metropolitana, hay una buena noticia. Lima ha levantado los resultados de la evaluación y aprendizaje fundamentalmente en comunicación y lectura en las zonas mucho más pobres. La educación es fundamental si queremos tener una sociedad próspera, una sociedad moderna, donde el ser humano sea el centro. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Tenemos que avanzar mucho más? Tenemos que avanzar mucho más y como acaba de decir Marcos Saúl Tupayachi, nuestro director regional del Ministerio de Educación, el reto lo vamos a superar si unimos nuestros esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Lima y las escuelas que están aquí presentes junto con nosotros. Gracias por ver el video.